Muévete por Tenerife como nunca lo habías hecho. Sin contacto. Con la nueva tarjeta sin contacto T+. Pagar será mucho más cómodo. Además es recargable. Es para siempre. Permite descuentos. Recuperar saldos en caso de pérdida. Y es más ecológica. Tarjeta sin contacto T+. Mucho más que un bono. Con el tema de abandono. Que significa quitar un animal por un motivo u otro. Siempre suelen ser los mismos. Siempre decimos lo mismo. Pues porque me mudo. Pues que me separo. O la letra. Entonces es un problema que es un poco de irresponsabilidad de la gente. Porque cuando se adquiere una mascota. Es para el tiempo que viva. Y hay que ser bastante respetuoso con ella. Porque el animal no va a vivir un mes o dos. Por eso nosotros siempre invitamos a la gente que vaya al albergue. Antes de adoptar una mascota. Yajaira. Presidenta. Fundadora. De ADEPAC. La asociación de protección. De animales de Canarias. De Canarias. De Canarias. Está bien dicho. ¿Se abandonan muchos perros durante el verano? Bueno, yo creo que se abandona durante todo el año. Hay una estadística muy reciente. donde solamente en la isla de Tenerife diariamente se abandonan 30 animales. Yo creo que eso es preocupante. Y ahí no tenemos en cuenta si contamos con las colonias de gatos. Que montones de personas altruistamente y sin pertenecer o no, sí o no, alguna protectora de animales. Se dejan su vida día a día en alimentar a estos pobres animales que viven en la calle. Y parece que son ignorados por toda la sociedad. Y entonces, 31 animales diarios solo en Tenerife creo que es bastante. Yajaira, la asociación va a cumplir ahora 30 años. ¿Cómo comenzó tu amor por los animales, por los perros en concreto? Bueno, yo comencé lo típico. Cuando tienes tu primer animal o tu primera mascota y ver el sentimiento, lo que te acompaña, lo que, el amor que te dan, desinteresadamente. Desgraciadamente, en aquella época, hace 30 años, no existían las redes sociales. Redes sociales, que bendita sea Dios para este tipo de actividad. Porque han ayudado muchísimo. Porque afortunadamente, cuando tenemos un problema, lo volcamos en una red. Y a lo mejor en un día lo han visto 20.000 personas. Y esto es muy bueno, porque es una manera de concienciar el problema. Actualmente, ¿cuántos perros tienen en el albergue? Nosotros en ADPAC, más o menos, siempre tenemos una media entre 400 y 500 animales. Por eso te decía antes que se puede ver un cambio. Claro que lo hay. Hay un cambio, sobre todo en la sociedad. Sobre todo en la gente joven. Pero está muy verde todavía. Por eso nuestra lucha día a día es la prevención, las campañas. Hace poco, en el Parlamento de Canarias, se presentó una PNL, una proposición no de ley, llevada a cabo por Podemos, donde todos los grupos políticos la admitieron. Donde se pongan asignaturas obligadas sobre la empatía animal y el bienestar animal. Es más importante que los niños, que son los que pueden cambiar todo este problema, no vean el maltrato como una cosa normal. No es una cosa normal. ¿Cómo se organiza un albergue como el de ustedes en el día a día? Con muchísimo esfuerzo personal. La verdad que hay días que te dan ganas de dejarlo todo por el camino porque es una lucha sin cuartel. O sea, estás todo el día ahí batallando cuando no es el dinero, es el personal. Cuando no es que hay que sacrificar a un animal. Cuando no es un maltrato horroroso, cuando no es la cantidad de llamadas diarias que no podemos atender. Y que nosotros somos una organización que al lado de la administración somos una pequeña hormiguita. No podemos, nos gustaría dar cabida y solución a todas las llamadas que diariamente nos hacen. Tú invitas a la gente más a adoptar que a comprar. Por supuesto, o sea. ¿Dónde tenemos que ir si queremos adoptar dos perros en el albergue de ustedes? ¿Están en Ravelo? Nosotros estamos en el Sousal, en la parte alta en Ravelo. Tenemos en las redes sociales, en Facebook, Adepa. Pero da igual, Adepa, a cualquier protectora. Todas las protectoras de todas las zonas de las islas están llenas de animales. Lo importante es que esos animales, que no cuestan nada, tengan una salida. Básicamente por el animal, porque tenga una segunda oportunidad. Pero después, porque ese espacio tiene que quedar libre para otro. Y si no sale, no entra. No estamos comprando un bolso, no estamos eligiendo una casa. Estamos buscando un compañero para que viva con nosotros. A los niños, perdona, también les recomiendas antes de tener un perro como un juguete, como muchas veces se les da, que se acerquen a un albergue y que durante unos días incluso puedan cuidar a uno de los perros. Tú lo recomiendas. Nosotros a los padres les recomendamos, sobre todo eso que hacemos mucho en Navidades. Toda la época, en Diciembre, nosotros nunca colocamos ningún animal. Invitamos a que hagan una prueba de esfuerzo con su hijo. Y realmente vean si el niño tiene esa dedicación, ese amor a los animales y ese sacrificio. Pero además, además es un gasto. Y hay que estar preparado en una familia y en una economía para saber si podemos asumir este gasto o no. Y Jaira, ¿qué es lo más bonito de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta ver en el día a día? Lo más bonito, lo más bonito, yo creo que lo único bonito en esto es ver como cuando un animal entra con una mirada cabizbaja, cuando lo vas a tocar y tiembla, cuando lo vas a tocar y se orina, cuando es un animal que debería pesar 20 kilos y pesa 6, cuando es un animal que está hundido en la miseria y maltratado, dos semanas después te mira, mueve el rabo, juega, te ladra y sobre todo si ya le consigues un hogar y verlo en una familia, que vaya a una playa, que vaya a un monte, que camine por la calle, que tenga una atención personalizada, que en definitiva, todos ser vivos lo que queremos es que nos quieran sentirnos atendidos y con cariño. Claro. Antes me enseñabas también una foto. Ah, sí, te la voy a volver a enseñar. De uno, no son muy agradables la verdad, pero para que la gente se haga una idea de lo que nos encontramos, ¿no? Sí, mira, esto nos los encontramos en Tenerife, en nuestro Parque Nacional del Teide. ¿Sabes qué pasa? Que son duras, pero son reales. Son duras, pero son reales. Es una pena que nosotros que somos unas islas que vivimos del turismo y que fomentamos que vengan a las islas agradables, a las islas de Canarias a disfrutar de nuestras playas, nuestros montes y nuestros barrancos, se vayan con esta idea de que somos unos maltratadores. Y no somos maltratadores, son maltratadores unos pocos. Por eso invitamos, estamos muy preocupados por el abandono, pero yo particularmente estoy muy preocupada por el maltrato. Disculpe, perdón, es que nos bajamos aquí. Ah, perfecto. Maltrato son todos los animales que no se les puede dar una oportunidad de vivir dignamente, con agua, con comida. Y esos animales son los que nosotros nos tenemos que preocupar. Claro.